¿Qué es la insolvencia empresarial? Es importante que los empresarios y emprendedores de nuestros países de Latinoamérica sepan que existen normativas por parte de los gobiernos para ayudar a aquellas empresas que tienen dificultades. El tema hoy es insolvencia empresarial con el doctor Juan Luis Escobar, a quien doy el saludo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de un tema tan importante, un tema de alto impacto y alta relevancia en la economía de nuestro país, sobre todo para los tiempos que se avecina. Doctor Juan Luis, empecemos por definir ese término, ese concepto que dice insolvencia empresarial. No es fácil definir qué es insolvencia empresarial, de hecho, técnicamente no se encuentra definida. No obstante lo anterior, podríamos decir que insolvencia empresarial es aquel estado en el cual las compañías tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones y obligaciones de toda clase, fiscales, laborales, con proveedores, con bancos, en general con todos los acreedores. Doctor Juan Luis, entonces cuando un empresario entra en esta situación de insolvencia, ¿qué es lo que debe hacer? Lo primero que te queda en un empresario es detectar la situación de insolvencia y qué lo llevó a ella. Esto es detectar las circunstancias, la crisis que lleva a que la compañía no pueda cumplir normalmente con sus obligaciones. Para ello puede acudir a un conjunto de normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 11.16 del 2006, que dijéramos es la ley que regula todo el esquema concursal en Colombia y a través de este puede el empresario solucionar los problemas, las dificultades de la compañía que lo han llevado a la cesación de pagos y a la insolvencia empresarial en general. Eso para el caso de Colombia, pero sabemos que nos están viendo en muchos países y es bueno que usted nos cuente en términos generales en los países de la región cuáles están muy bien normatizados y cuáles están pendientes, cuáles están debiendo esa tarea para ayudar a los empresarios a salir de esas situaciones difíciles. En general, todos los países tienen en su ordenamiento jurídico incorporadas normas concursales. En Sudamérica encontramos legislaciones muy fuertes en estos temas. Encontramos, por ejemplo, el caso de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil. En Centroamérica solamente Panamá tiene una norma concursal, la cual fue expedida por el Congreso panameño y sancionada por el Ejecutivo panameño en octubre del 2016. La República Dominicana recientemente incorporó también una norma concursal, es del año 2015. Y aquí hay que hacer un comentario bien importante. Las normas concursales tienen que ir de la mano con las situaciones económicas de los diferentes países. En la medida que un país tenga crisis económica, la norma concursal va acompañando a la misma, buscando cómo solucionar los problemas que se presentan como consecuencia de una crisis empresarial. Es por ello que en el caso de Argentina, Argentina, como lo dije anteriormente, es una jurisdicción muy fuerte, toda vez que ha tenido en sus ciclos económicos situaciones económicas que la han llevado a que la legislación concursal sea lo suficientemente robusta y lo suficientemente expedita para que los empresarios puedan solucionar los problemas que se presentan como consecuencia de la insolvencia empresarial. Doctor Juan Luis, me parece que es importante que contemos a los televidentes, los empresarios, cuáles son algunas de esas normas. O sea, ¿qué es lo que pasa en la práctica que permite que ese empresario salga de dificultades? A través de las normas concursales se permite que el empresario, el deudor, llegue a acuerdos con sus acreedores. Acuerdos que obviamente van a permitir que la compañía salga adelante, supere la crisis, flexibilice las condiciones de caja, normalice la situación de cesación de pagos y pueda seguir cumpliendo sus obligaciones en términos normales. Básicamente es llegar a acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Doctor Juan Luis, ¿cuál sería su recomendación final para ese empresario que tiene una situación de insolvencia y, bueno, quiere salir de esa crisis, quiere tomar todas las medidas del caso para poder superarla? Lo más importante es que el empresario a tiempo visualice la situación de crisis en la cual se encuentra. A tiempo visualice que no está cumpliendo sus obligaciones en términos normales. Y aquí es importante hacer un comentario, y es que las normas concursales son efectivas si se acude a ellas en el momento en el cual la compañía todavía es viable. Si el empresario deja pasar tiempo, lo que está haciendo es inviabilizar la compañía. Caso en el cual las normas concursales, en el caso nuestro, la ley 11.16, no va a ser tan expedita. Entonces mi recomendación es, a tiempo, tomar las medidas que sean necesarias para superar la crisis. Doctor Juan Luis, usted tiene una invitación muy especial para la gente que está en Colombia y que está interesada en conocer aún más sobre el tema de insolvencia económica. ¿De qué se trata? La Universidad Pontificia Bolivariana, en conjunto con la Superintendencia de Sociedades, van a desarrollar un diplomado dirigido a quienes desean ser promotores y liquidadores. Es un diplomado que les va a permitir capacitarse en los temas concursales, muy especialmente en el procedimiento, en el mecanismo que establece la ley 11.16. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Con mucho gusto. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.